Y no te confundan más, échate pa' acá Chula, échate un poquitito más hacia acá Exacto, es que me gusta cuando te me pega Y así, y así, y así Dame un poquito mami, que esa boquita quiero ser Y así, y así, y así Tu boca me pone mal Y así, y así, y así Dame un poquito mami, que esa boquita quiero ser Y así, y así Tu boca me pone mal Y esa boquita quiero yo Yo no creo que ella quiera Y ese que le gusta barquetear Y ese que, 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 que Le gustan los procesos Le ganan los papeles, pero que son de cielo Y así, agárrame y quítame el pantalón Y así, y pa' me bailando reggaeton Y así, tampoco pesa boca que me pone mal Y así, y así Tu boca me pone mal Es tu movimiento Y así, y así, y así Tu boca me pone mal Y así, y así, y así Y así, y así, y así, y así 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 Music Dive in here Music Let's go Music 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 Gracias por ver el video.